Adentro Deje mi tierna cantora Por conocer otros vagos Voy andando en los caminos Pero mi alma está en Santiago Desde entonces vivo solo Por las calles de la vida Callada, sombra que pasa Guitarra llena de herida Guitarra llena de heridas Más que amargo mal cebado Y un llanto dentro del pecho Me anda llorando, llorando Cuando yo pegue la vuelta No sé ni cómo ni cuándo Tierra amada de contarte Lo mucho que te han llorado De tu distancia a la mía Hay una cruz de madera Una nostalgia de canto Y un baile de chacarera Un baile de chacarera Bajo este cielo estrellado Donde comulgan los bombos Con los vientos y el sacha Y a dormir baja la noche Sobre la espuma del río En la sala de unos yogos Para no morirse de frío Cuando yo pegue la vuelta No sé ni cómo ni cuándo Tierra amada de contarte Lo mucho que te han llorado Muy bien, fuerte el aplauso